El Partido de la Liberación Dominicana celebra este día, esta importante fecha. 50 años del ascenso al gobierno del profesor Juan Bosch, 50 años de ese histórico gobierno que marcó la pauta para el respeto a las libertades públicas, a los derechos humanos y trazó también el camino hacia el progreso en República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, definido por el profesor Juan Bosch, es su principal obra política. Juan Bosch, a través de la literatura, reflejó su condición de artista. Lo hizo mediante sus cuentos, mediante sus novelas, mediante sus ensayos y también sus expresiones políticas. Pero también el profesor Juan Bosch incursionó en la música con una composición que todos celebramos. Se trata de la criolla La Gaviota. Junto a nosotros está su primer intérprete, el magistrado Fernando Casado, que nosotros vamos a solicitarle que suba a esta tarima. Está con nosotros y saludamos al magistrado Fernando Casado. Una de las voces más hermosas, no sólo de la República Dominicana, sino del género humano. Y fue la primera persona que interpretó La Gaviota con música del maestro Julio Gautró. El maestro Fernando Casado ha aceptado la propuesta que le ha hecho la comisión organizadora de este acto. Y va a cantar a puro pulmón, a capela, la canción La Gaviota. ¿Así es magistrado? Naturalmente. Cantar, cantar, no es simplemente el hecho mecánico de interpretar música. Cantar es a veces más exigente. Por eso yo he querido cantar esta vez sin que tengamos detrás el músico, el sonido del instrumento, el sonido del instrumento, más bien el silencio. ¿Por qué? Porque esta obra que escribiera Don Juan Bosch fue escrita en el silencio, en la oscuridad y en la incertidumbre de una cárcel. Por eso yo creo que más que veamos esto como una simple canción más, la llevemos siempre en nuestros corazones como lo que es, sencillamente, un himno a la libertad. Dice, Junto a la reja de mi blanca celda, el mar despeina su melena azul. Veo como se alza la gaviota y vuela, como afanosa devolverse luz, como afanosa devolverse luz. Indecible anhelo de tener las alas del ave grácil que se eleva así. Desentumirlas, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti. La cantamos todos. Junto a la reja de mi blanca celda. Que se oye. Peina su melena azul. Veo como se alza la gaviota y vuela, como afanosa devolverse luz. Como afanosa devolverse luz. Indecible anhelo de tener las alas del ave grácil que se eleva así. Desentumirlas, levantar el vuelo, cruzar los aires y llegar a ti. Cruzar los aires y llegar a ti. El magistrado Fernando Casado. La canción del maestro, la gaviota. En este día, el Partido de la Liberación Dominicana celebra los primeros 50 años del ascenso al gobierno del profesor Juan Bosch. En 1963, justo desde el lugar en la Puerta del Conde, en el Parque Independencia, donde se inició la República Dominicana como nación libre y soberana. Excelente la interpretación del gran maestro del canto dominicano, el magistrado Fernando Casado. Todos cerizados, entusiasmados, con esta modalidad, aceptó el maestro Fernando Casado esta invitación. Y nos ha hecho sentir alegres, emocionados, con la magnífica interpretación. El primero que la cantó, luego de rescatar a esta criolla, la gaviota. El magistrado Fernando Casado. Gracias. 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 Gracias.